Que nuestros campos vuelva a producirse, que tengamos nuestras escuelas, liceos, museos, lugares de música y cultura y desde luego que regrese hasta el último muchacho, que nuestros hijos regresen a casa. Eso es lo que hoy nos mueve, eso es lo que hoy nos une y eso es lo que vamos a lograr porque eso es lo que significa luchar hasta el final. ¡Viva Clarines! ¡Viva Venezuela! ¡Estamos fuertes allí! ¡Viva Venezuela libre! ¡Viva Venezuela! ¡Dios me bendiga! ¡Los quiero muchísimo!